¡Qué placer inesperado, Su Alteza! Quiero información sobre el gobierno mundial de la superficie, la historia y la estructura actual. Ah, ¿viene a las negociaciones con el alto consejero? Sí, las discusiones de tratados. Temo que nuestros recursos son limitados. Superman ha tenido poca voluntad de revelar la organización interna de su régimen. Dime lo que sabes. Repasemos los eventos de su ascensión. Un análisis exhaustivo podría revelar nuevas estrategias de negociación. A sus pies, mi señor. Hace cinco años, el criminal apodado Guasón engañó a Superman y lo hizo matar a su propia esposa y a su hijo Nonato y destruir Metrópolis. Consumido por un dolor profundo, Superman mató al Guasón. Sí. Todos recordamos dónde estábamos ese día. Después de eso, perdió toda restricción. Como jueces, jurados y verdugos, él y otros metahumanos que pensaban como él pronto controlaron el factor delictivo. El cual lo hizo bastante popular. El mundo de la superficie estaba desesperado por un liderazgo fuerte. Superman consolidó su poder y creó el gobierno de Tierra Uno. Se eliminaron las instituciones democráticas. Señor, los enviados del alto consejero están en el salón del trono. Flash, Shazam. Bienvenidos. Su Alteza, un honor conocerlo. Y ser las primeras personas de la superficie en visitar Atlantis. Sí. Hay asuntos importantes que discutir. El tratado. El boceto final. Superman está feliz de que haya aceptado sus términos. ¿Puedo? ¿Algún problema, Su Alteza? Esto es una subyugación. Superman gobernará Atlantis. Es lo que usted aceptó. Es lo que esperamos. ¿Estás amenazándome? Habla con cuidado. Tenemos nuestras órdenes. ¿Puedes decirle esto a Superman? Él no va a tener Atlantis. Al diablo con tus órdenes. No llevemos esto más lejos. Quiero hablar con Superman. No se habla con Superman. Se hace lo que él quiere. Usted hará lo que prometió. No. Son unos diplomáticos lamentables. Ahí está, señor. Muy bien. A la dimensión paralela, entonces. ¿Para quién trabajas, usurpador? ¿Manta? ¿El señor del océano? Soy el rey de Atlantis. No tengo superiores. A diferencia de ti. Cuida tu lengua. ¿Tú le darías tu reino a un par de suelas gastadas? ¿A uno de la superficie? El tratado requiere que Superman mantenga los océanos de la tierra. Y reconozca nuestra autonomía. Y tú pones tu ejército a su disposición. Hay que ser concesivos. Sumisos, querrás decir. Ya me cansé de esto. Llévenselo. No. Tenía la intención de ofrecerte apoyo. Pero cambié de opinión. Discutamos una revisión de la política exterior. ¡Mátenlo! ¿Ahora qué? Tienen una tendencia a golpear primero, ¿no? Aunque es posible que yo los haya provocado un poco. Ares. ¿Qué haces aquí? El conflicto es mi sustento. Hasta hoy estuve hambriento. Sentí el regreso de la agresión y busqué su causa. Hiciste más que eso. ¡Nos trajiste aquí! Yo no, pero puedo adivinar quién fue. No necesito que me provoques, Ares. Dime quién fue. ¿Tú crees que puedes comandarme? Desde luego. Y tú obedecerás. Estás débil, Ares. El reino de Superman erradicó casi todo conflicto. Me dejó prácticamente sin poderes. Si tú no nos trajiste aquí, ¿quién fue? Los que acabarán con el reinado de Superman. Los insurgentes. ¿Héroes? Solo uno. Los otros héroes que desafiaron a Superman fueron eliminados. Los mató. ¿Y los únicos que quedaron son los que se le unieron? Junto con un pequeño puñado de ex villanos, cuya lealtad compró o forzó. Tengo que unirme a mis colegas. Están con los insurgentes en este momento. Llévenme con ellos.